Esta mañana en la casa donde vivió el poeta oriolano Miguel Hernández, en pleno corazón del rincón hernandiano, se ha presentado la próxima senda del poeta que se celebrará del 16 al 18 de abril. El director de Juventud de la Generalitat Valenciana, Adrián Ballester, junto con la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, han presentado esta senda del poeta Miguel Hernández, que ya ha superado todas las expectativas y ha alcanzado en una semana más de 4.200 inscripciones de senderistas dispuestos a participar en esta cita cultural y cívica para recorrer los espacios que marcaron la vida y obra del poeta oriolano. La primera etapa de esta senda hasta Cox será la más multitudinaria, ya que congregará también a más de 2.000 escolares y estudiantes de bachillerato, una muestra más de la vigencia y vitalidad de la obra de Miguel Hernández entre la juventud. Con motivo del primer centenario del nacimiento del poeta, se celebrarán dos ediciones en 2010 de la senda del poeta. Es una actividad que en los últimos años ha batido todos los récords y expectativas, tanto en participación como en difusión de la obra y vida del poeta. La senda ya se ha consolidado como una de las citas del senderismo con mayor repercusión cultural, incluso a nivel internacional. Esta nueva edición de la senda del poeta es una senda del poeta de récords. Tenemos un total de inscripciones superiores a las 4.200 personas. En apenas cinco días alcanzamos el tope de inscripción. Lo abrimos la primera semana de marzo y fue un absoluto éxito que tan rápido se hayan apuntado tantísimas personas que van a venir prácticamente de toda España. Hay desde Málaga, algunas provincias que he visto esta mañana, provincias de toda España, de la comunidad de Enciena, preferentemente van a venir de la provincia de Valencia, que vienen de muchos municipios. Y municipios tan lejanos a Orihuela como Utiel, que también van a venir un grupo de Gandía, de Tabernes de la Valdina, muchos municipios que vienen de la provincia de Valencia. Y también, sobre todo, la provincia de Alicante, que es protagonista en esta senda del poeta y que van a participar durante ese primer día más de 2.000 escolares. Gente, niños que van a venir de colegios, de institutos y que participarán, sobre todo, ese primer día, dejando paso después a los que son un poco menos jóvenes y que también van a hacer la senda del poeta. El objetivo de la senda del poeta es doble. Por un lado, se trata de impulsar el conocimiento de la vida y obra de Miguel Hernández. Y por otro, de la de brindar a los jóvenes una alternativa de turismo cultural a través de la combinación de literatura, naturaleza y arte, que están presentes a lo largo de todo el recorrido. Además, también trata de fomentar la convivencia, la participación y la combinación de poesía y naturaleza. Pretende implicar, alentar y hacer partícipe a los jóvenes en la vida, obra y paisajes que vivió el poeta oriolano. Además, y como novedad, la senda este año también es ejemplo de integración. Y es que, en el tramo final, desde el Rebolledo a Alicante, van a participar 30 personas con discapacidad visual de la Organización Nacional de Ciegos de España de Alicante. Tenemos, como un dato curioso, un grupo de la ONCE, 30 personas de la ONCE, personas que están ciegas y que van a hacer uno de los tramos más duros, como es el tramo final del Rebolledo al cementerio. Hoy, durante la presentación de la próxima senda del poeta, también se ha dado a conocer el nombramiento de senderista del año. Juan José Sánchez Balaguer, director de la Fundación Cultural Miguel Hernández, ha sido el elegido este año 2010. Fue él el que hace años inició, junto a un grupo de personas, la senda del poeta, en homenaje a Miguel Hernández, un joven hernandiano que dirige la Fundación Cultural que lleva el nombre del poeta oriolano en la actualidad. Ni lo pensaba, ni lo esperaba, ni creo que me lo merezco tampoco, pero bueno, aunque sean frases muy tópicas, ¿no? Pero bueno, nosotros, yo si en algo me satisface el nombramiento es en haber visto crecer esta senda, efectivamente. Yo creo que es un esfuerzo de un grupo reducido que lo vio, que lo vimos y que tratamos de darle con mucho cariño y mucha ilusión, una proyección, efectivamente, y que también hubo, en un momento dado… Yo tengo que tributar aquí el homenaje a aquellos primeros, a Belso, que se ha dicho que se le tributó el homenaje, ya a título póstumo, lamentablemente falleció, al propio Pamies y, por supuesto, a Paco. Paco y yo, como sabéis, pues, tanto monta, monta tanto, porque a base de funcionar por estos caminos herlandianos, dentro y fuera de España, pues ya sabemos hasta cuándo nos podemos molestar o no en una cosa y nos la perdonamos, como es lógico, ¿no? Y yo creo que la gran satisfacción, ojalá hubiera estado aquí, porque hubiera podido compartir con él también esta distinción, esta distinción no esperada, que cualquiera de muchas personas que yo pienso podían tenerla, habéis querido tener el detalle, pues yo lo acepto, lógicamente, pero me habéis dejado sin palabras, ¿eh? Gracias. Gracias.